Y pues también para ver un poco uno de los pilares que llevábamos durante esta legislatura que era conseguir un alcañiz con más y mejores servicios, no solo para los alcañizanos sino también para todos los municipios de la comarca del Bajo Aragón. Hoy estamos aquí junto a la estación de autobuses, también sabéis que hicimos una comisaría para la Policía Nacional y Policía Local donde se tramita el documento nacional de identidad, el pasaporte, la documentación de extranjería, hemos puesto por fin también en marcha el camping de alcañiz y la verdad que está funcionando a pleno rendimiento, por ejemplo también el centro joven ubicado en el antiguo mercado y bueno al final alcañiz es eso, alcañiz es una ciudad de servicios, alcañiz tiene un hospital donde viene muchísima gente de todos los municipios y bueno y también tenemos un hospital como sabéis parado desde hace cuatro meses, yo no entiendo como hay partidos que vienen a vender desde la DGA nuevos institutos y nuevas infraestructuras cuando son incapaces de financiar un hospital que ya está empezado yo creo que en este sentido las mentiras tienen las patas muy cortas que se suele decir y nosotros vamos a seguir trabajando en los proyectos importantes como es ese nuevo centro de día que vamos a hacer en el casino de alcañiz para 60 plazas y desde luego vamos a instar al gobierno de Aragón a que acabe de una vez el hospital de alcañiz y si gobernamos evidentemente también en el gobierno de Aragón pues ese hospital estará finalizado en un tiempo récord. Pues como digo primero instar al gobierno de Aragón que esperemos que sea otro a que acabe el hospital y si es un gobierno del partido popular pues como digo lo acabaremos en un tiempo récord, vamos a intentar también concertar plazas con el gobierno de Aragón para ese centro de día del antiguo casino de alcañiz y vamos a seguir trabajando en que alcañiz sea una ciudad con más y mejores servicios. También como sabéis vamos a impulsar la construcción de un parking subterráneo en el cuartellillo para más de 50 plazas con un vial al cual se accederá desde la ronda de Castelliseras y yo creo que son proyectos importantes. Y sí que me gustaría destacar, aunque lo veremos más adelante, pues el proyecto también del tercer puente que comunique las dos márgenes de Irrí, es algo que ya se estudió hace años por parte del Ayuntamiento de Alcañiz pero a la vista de que todo el desarrollo urbanístico de Alcañiz va a ser en la margen izquierda, la nueva construcción de hospital es en la margen izquierda, yo creo que tienen que estar mejor comunicadas las dos márgenes y queremos que exista ese tercer puente sobre toda la gente que circula más por el casco urbano.